Buenas, buenas, a ver, no sé si se ve el video, miren un saludote para ya todos, me voy levantando ahorita, pero un saludote a todos, voy a tratar de compartir este video a mi página, este, porque ahí están funcionando mucho estos videos, de que les gusta ver las carreteras por donde andan, les mando muchos saludos y muchas bendiciones, gracias, igualmente también para ustedes, bendiciones, ahí estamos, saludos. Gracias. 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 Hola. Saludos. Amigo Juan. Es aquí en Dallas, Dallas Texas. Hola, 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 maná, saludos. Hola, 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 Gracias por ver el video 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 No está No sé por qué no se puede O ponlo aquí No está Aquí vamos Vamos a pasan